La tarde, lo vamos a decir de la noche porque todavía está clarito, está hermoso el día. Segundo premio, el Estudio Contable Oliver, 20.000 pesos. El tercer premio, una orden de compras por 15.000, Gloria de Lourdes Almada. Cuarto premio, 10.000 pesos, Guillermo Tomás Rojas. El quinto premio, Gabriela Kutner. Y el sexto, ya pasamos ahí arriba, Cristina Zahele. No recuerdo de dónde era cada uno, pero muchos de Concepción, otros de Caseros, otros de Basso también. Tenemos a Oferia Brutem, que ganó el séptimo premio, 7.000 pesos. Sergio Bastida, una orden de compras por 5.000. Francisca Capizzi, orden de compras por 5.000 pesos. Y la tenemos por ahí a Miriam López, 5.000 pesos. A todos muchísimas gracias. Gracias a la escribana, Teresita Rivero, a Norma también que estuvo anotando todo, a la gente del set, Margarita, algunas palabras más. Saludamos a la gente del Cabre por las dudas, si nos sacan de mente que estamos acostumbrados. Por lo que agradecemos especialmente al Cabre, que nos ha brindado esta hermosa cobertura, y a toda la prensa o la inscrita que ha venido, y a toda la gente que estamos en ella. Muchas gracias a todos. No sacamos nada, pero bueno. José está acá sacando fotos, José.